La Alameda Alfonso XI acoge desde la mañana de este pasado martes distintas actividades de la XXI Feria del Arte de la Universidad Popular, mientras que por la tarde comenzaron las actuaciones en el Teatro Juan Luis Galeardo. Entre otros ediles, el alcalde en funciones, Juan Carlos Ruiz Boix, y el concejal de la UPE en funciones, David Ramos, disfrutaron de los trabajos que se exponían en las casetas, correspondientes a los distintos talleres repartidos en todo el municipio. Además de degustar algunas de las maravillas de los talleres de cocina y pastelería repostería, entregaron unos ramos de flores de agradecimiento a los monitores, que son todas mujeres excepto un hombre. Ruiz Boix ha destacado que la Universidad Popular es un servicio municipal con mucha demanda, ya que en este curso ha habido unos 2.000 alumnos repartidos en 54 talleres por todo el municipio. Y recordó que estos talleres no son únicamente espacios de aprendizaje, sino también lugares donde socializar y entablar amistades, algo muy valorado especialmente entre las personas usuarias de la tercera edad. Recalcó el alcalde en funciones el compromiso del ayuntamiento con la continuidad y el crecimiento de este servicio, que pronto contará además con una nueva sede en la zona de Huerta Varela, donde además impartirán los talleres correspondientes a San Roque Ciudad. Finalizó Ruiz Boix mostrando su agradecimiento al grupo de monitores y también al alumnado por prestarse a mostrar en esta Feria del Arte el gran trabajo realizado a lo largo del curso. Hay que apuntar que paralelamente comenzaron las actuaciones de los talleres de artes escénicas en el Teatro Juan Luis Galeardo. Por otro lado, hay que recordar que en la Alameda también se están desarrollando clases magistrales de una hora de duración.